y debemos saludar en santiago a nuestra gran hermana y amiga brenda sánchez también de cove una peste que se está generalizando en tu país ahí está brenda sánchez preciosa bella el astro de la comunicación de santiago pero pudo estar con nosotros hoy precisamente porque tiene con él creo que el cob y le da mayormente a la gente buena porque a los malos como ustedes no le ha dado porque si el cómic cogiera la gente mala como ustedes ya te tuvieran cobiaje rato pero fíjense que los pobres son los que no se quieren vacunar no todos los ricos están vacunados y no tienen internamiento porque hoy por los pobres y el pobre no quiere vacunarse bueno pero ustedes están vacunados por obligación hay un caso que se está dando en el congreso de la república dominicana y es que los legisladores del pld han que han cogido el can de no ir al congreso si se toca a su líder dadilo medida no quiere que toquen a dadilo medida que lo menciona en el asunto del pulpo no quiere que lo toquen no quieren tampoco proyecto ellos están faltando en bloque al congreso yo le voy a recomendar a mi hermano pacheco alfredo pacheco excelentísimo presidente de la cámara de diputados que aproveche e investiguen a ver alguna cláusula alguna alguna normativa que haya ahí para votar legisladores y dejar a esos legisladores que se ausentan y necesariamente dejarlo en su casa no pagarle que se vayan pero sin sueldo porque a ellos no lo eligieron para defender a una persona en particular sino para defender a un país a una comunidad a un sector no a una individualidad de manera que debe haber algo por la que a un legislador se le puede expulsar de ahí por tanta falta y sobre todo falta que no son de la justificada puede entendieron eso 10 buenas tardes